Muy buena gente, sean bienvenidos otra vez a su canal preferido, yo soy su amigo Vir, sean bienvenidos a Pajaritos y Pajaritas El día de hoy les traigo otro capítulo más de Battle Royale, yo sé que les encanta muchísimo este modo y más cuando lo juego yo Y si no, déjenme en su comentario ya si quieren ver otras cosas, por ahí tenemos juegos nuevos preparados para diciembre Y les tengo un especial que les he estado prometiendo, he estado trabajando en él fielmente esta semana pasada antes de que ustedes vean este capítulo Y pronto lo van a tener, si ya sea para el 24 o ya sea para, si ya pasó el 24 va a ser a lo mejor para el 30 Si no, a lo mejor ya lo vieron antes de este video, así que chicos les agradezco mucho que pasen feliz 24, si no es que ya lo pasaron Pasen feliz 31, si no lo han pasado y lo vamos a pasar Y vamonos al video, pero antes de irnos les comento, caímos en el nuevo lugar que agregaron al mapa de Call of Duty Mobile Que es donde aparece un círculo, activamos el ítem ese raro que está ahí, lo van a ver en un movimiento rápido en el video Y pues nos vamos matando bastante gente y al final pues ahí ven como nos va bastante bien Espero les guste el video, yo subir y vamonos al video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Madre me asustó esa madre! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡No! Como descuidas Si sabes que tienes a uno Abajo de tu como lo descuidas No haces eso Vamos Por esa win ya Vamos con mi crew a ganar Vamos Suscríbete Deja un like Comenta, comparte